Miriam Zapallo, buenas tardes. Terrible momento el que tuviste que vivir esta mañana. Primeramente, quienes supimos de esto, creíamos que se trataba de un intento de robo, ¿no? Hacia tu persona, cosa que nos extraña en Roque Pérez, que pasaran estas cosas. Vos también decías lo mismo. Pero bueno, la realidad es otra. La historia y el detrás de lo que pasó nos los va a contar vos. Contanos qué fue lo que pasó. Yo a la mañana iba a trabajar a las 6.20 de la mañana, me salen dos chicos de una casa, me tiran al piso, me ponen la zona de covote y me decían, hija de puta, vos sos fuiste la que... El tío de tu hijo preso dice porque mataba a Guadalupe. Yo a los chicos les decía que yo no era, que yo no era y los chicos me seguían pegando, pegando, pegando. Y después los chicos se dieron cuenta, cuando yo les seguía diciendo que yo no era, ellos entre ellos se liberteaban y decían, no, me parece que nos equivocamos de persona. Y ahí donde me soltaron y me siguieron pegando. Terrible, o sea, vos te ibas a trabajar de tu casa, vos tomabas la combi y se nos decían acción. Camino acá cerca de la estación, te atacan estas dos personas. Estas dos personas. Tenían la cara tapada con media de cancá. Te confunden con la madre del asesino, del asesino de Guadalupe. Sí. Ella tiene algún vínculo con vos, entendíamos que trabajaba en el mismo lugar. Trabajaba en el mismo lugar porque no teníamos contacto. No nos hablábamos, nada. O sea, esperaban encontrarla a ella en esa esquina, en ese lugar. En ese horario, en ese horario. Y te encontraron a vos. A mí. Justamente. Te confundieron. ¿Qué es lo que te hicieron, Miriam? No sé, no sé qué es lo que te hicieron. Sé lo único que me llevaron la mochila de la desesperación, qué sé yo. Y me sacaron la campera, que era una campera y me la saqué yo. Cuando salí corriendo, que me di toda la vuelta porque tenía miedo que yo me siguiera. Que me siguieran, que no me creyeran. Que yo no era la persona esa. ¿Te pusieron la soga del cuello? Sí. No me mataron después. ¿Intentaron ahorcarte? Sí. Los brazos. ¿Qué hicieron los brazos a usted? Porque yo les pegaba patadas. Por eso. Me lo soltaron. Mientras tenía la soga del cuello. Porque me la apretaban, me la apretaban. Sí, mirá. Este botón ya, lo que me da, le impresionó. Terrible como te dejaron. Intentaban matarte. Yo le pedí que no me pegaran en la cara. Que no me pegaran en la cara y que me soltaron. Era solamente eso que pedí. La intención era asesinarte. Sí. Y equivocada. Equivocada. Querían a otra persona que es supuestamente la madre de este muchacho joven que asesinó a Guadalupe Saiza. Pero para mí no es el grande rayo. No, para mí no es el grande. No creo que me quise un gran. Porque justo no era. Y a mí me van a culpar a mí que yo era la madre de chicos y nada de ver. Yo todavía le decía, no tengo hijo varón. No tengo hijo varón. Tengo tres hijas, mujeres. Le decía. Le decía. Tenían el dato que iba a trabajar a cierta hora, pero tal vez no conocían el rostro en sí. De la persona. Para mí no. Por eso. Le han dado el equivocado. El rostro. Por qué ella. Ella dice que era fraca para que me aparezco. Pero yo no. El dato no es. Ella es fraca de mujer. Aparte viene todo desporruda, llena de tierra, todo. Y mirá que llegué acá en casa y le preguntaba a ella cuando me abrió las puertas. Vine con los puestos puestos en los pies porque ni me acordaba. Te lo juro. Quedé shockeada, shockeada. Shockeada de susto. No, no. No puedo creer. No sé si voy a salir también. Bueno, la policía tomó intervención rápidamente tras la denuncia. Hay un relevamiento, una intención de relevar las cámaras cerca de la estación. Esta sería solamente dos personas, viste. Yo vi dos personas. Sí, sí. Yo eran dos personas. Eran dos. Si eran más, no sé. Media cara cubierta nos decías. No, con cara de zapatos. Media cara cubierta. Claro. Cuando me dices a cancán, que no le sacaba la cara ni lo que dice que la cara de cancán te la aplasta. Estás media cancán. Y encima más marrones. Te la aplasta un montón. La verdad nos quedamos shockeados, ¿no? El lado escuchando tu relato y que pasen estas cosas en Roque Pérez. Sabemos que ahí el trasfondo de esto que sucedió es algo muy grave que fue el asesinato, ¿no? Tal vez, sí, esta gente venía en busca de venganza, ¿no? Sí, de venganza. La que habrían confundido. Ella toma en el mismo lugar la conmigo. La misma conmigo, sí, sí. Y vive aquí en cercanías. Anteriormente vivía en cercanías. Claro, ella vivía acá. Ah, ¿viste la casa del chico de...? Estamos sobre calle Lanz y Rawson. Sí, vive María de la Betty. Sí. Ella siempre da una casa allá. Y vos fijate, la familia de la casa de este lado. Y ahí salió la muchacha. Ella siempre da una casa ahí. La casa de la Betty. Que es una cuadra. Una cuadra en calle Güemes. Esto sucedió en Roque Pérez. A todos los que recién se conectan a esta transmisión. Miriam Zampallo fue atacada en la mañana de hoy por dos sujetos que buscaban aparentemente venganza contra la madre, entendemos, del homicidio de quien está hoy preso por el homicidio de Guadalupe, 6 o de 8 años. Hace transcurrido ya un año, un año y un mes. Y lamentablemente te han confundido a vos con ella. Sí. Y muy feo. Terrible habría sucedido también, más allá de que vos tal vez no pudiste explicar, ¿no? Que eras vos y te podían lograr lo que habría ocurrido con esta persona si se daban cuenta que realmente era la persona correcta la que buscaban. Le dejó muerta en la calle. Le dejó muerta, sí. Porque las horas me la apretaban, me la apretaban, me la apretaban cada vez más. Por eso estoy lastimada. Y dice, mirá como tengo todo dentro de acá. Y así, acá fui al hospital y el hospital me la apretaban. Me llevaron ellos, mi hija. Yo me quería bañar primero. No, no me dejaron bañar. No me dejaron. Sí, no, te arrepiéran las marcas que te dejaron en el cuello. Impresionante. Impresionante. Aparte, ¿te golpearon en el piso? Le tiraron en el piso. Le tiraron en el piso y me empezaron la primera patada. Y ahí, acá están las manos de ellos. Le tiraron en el piso. Le tiraron en el piso. No, no, no. Porque si no, no te habrían confundido. No, no, no. Son los que conocemos, ambas personas, sabemos que son distintas. Ha circulado también en su momento la foto de la madre de este joven en un tipo de scratch, en una forma de scratch tal vez, y bueno, ahora resultaste con este ataque. Miriam, te agradecemos por recibirnos y bueno, que te recuperes pronto. Espero que te haya una solución, pero bueno, me pasó a mí, me puede pasar a vos. Muchas gracias, Miriam.